Bienvenidos, chicos, a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a ver materia nueva, tal cual les decía en la introducción, es mi materia favorita del ramo, vamos a ver aplicaciones cilindro-pistón. ¿De acuerdo? Aplicaciones cilindro-pistón. Bueno, acá tenemos un detalle principal, por así decirlo. Aquí a la derecha van a poder ver el diagrama esencial de un cilindro-pistón. Vamos a marcar con un circulito estos agentes especiales, como pueden ver aquí, estos cuadraditos que vendrían siendo topes. Para que ustedes sepan, esto es un spoiler, en esta materia de cilindro-pistón únicamente hay dos tipos de ejercicios. Dos tipos de ejercicio. El primero es este, que es un cilindro-pistón con topes, y el segundo es un cilindro-pistón con resorte. ¿Ya? Entonces vamos a primero que todo analizar el primer caso, que es un cilindro-pistón con topes. Aquí, con color verde, les voy a encerrar en un cuadrado lo que corresponde al pistón per se, ese émbolo de ahí, se le conoce también como émbolo, émbolo movible, al pistón. Así que de repente cuando lean algún enunciado, se tiene que la masa del émbolo es tanto, es lo mismo que decir la masa del pistón. Les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Acá dentro, como ustedes pueden ver, que lo voy a encerrar con color azul, pueden ver que hay una sustancia. Esta normalmente es agua. ¿Puede haber otra sustancia, profe? Sí, puede haber otra, pero normalmente vamos a utilizar agua, para que puedan usar las tablas de vapor de agua. Esta sustancia se va a someter a diferentes temperaturas. Por ende, el agua, que puede estar en un estado líquido, gaseoso, o vapor saturado, zona de mezcla, todos los estados que ustedes ya conocen, las fases, esa agua va a comenzar a evaporarse. Y al evaporarse y transformarse en vapor, o que inclusive puede llegar a gas, va a empezar a mover el émbolo movible hacia arriba, hasta que choque con los topes. Luego, en algún momento, ese vapor se va a enfriar, por ende, el pistón va a bajar. Voy a volver a calentarlo, y va a subir, y va a bajar, y subir, y bajar, y subir, y bajar. Y esa energía cinética, en el fondo, es la que se va a transformar nuevamente en energía, se va a transformar en trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como unos diversos componentes de lo que es un cilindro-pistón. Primero que todo, tenemos la masa, mira, el azul no se ve con el azul, que genial, rojito, acá está. Ahí sí. Ya, ahí sí. Tenemos primero que todo, la masa del pistón. La masa del pistón es la masa, valga la redundancia, del pistón, del émbolo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace la distinción? Porque muchas veces, suelen confundirla con esta, con la masa de la sustancia, o la masa del sistema. Por ejemplo, yo en un enunciado, les voy a decir que el pistón, tiene una masa de, no sé, un kilogramo. ¿Ya? Y les voy a decir que la masa de agua, o la masa del sistema, es de cuatro kilogramos. ¿Ya? De repente suelen confundir ambas masas, aunque esté súper textual, que una es del pistón, y la otra es del sistema. ¿Ya? Por supuesto que el pistón, también tiene un área, ¿de acuerdo? Si yo miro el pistón desde arriba, tiene una forma circular, por lo tanto, esa área transversal, del cilindro, o sea, es como si yo tuviera el cilindro, y lo corto, de manera horizontal, me va a quedar, un área circular, que se calcula como, pi veces, el diámetro al cuadrado, partido de un 4. Vamos a escribir por aquí. Nos quedaría, pi veces, el diámetro al cuadrado, partido de un 4, o, pi veces, el radio al cuadrado. Es la fórmula que todos conocemos, del área de un círculo. Luego, ustedes van a ver aquí, que tenemos la presión sub i, que es la presión del estado i, del sistema. ¿Por qué le ponemos una i? Porque el cilindro de pistón con topes, esto para que lo anoten, tiene tres estados. Tiene tres estados. Así que va a haber una presión inicial, va a haber una presión intermedia, y va a haber una presión final. Es súper, súper importante que manejen esa información. ¿Qué más tenemos aquí? La gravedad, que ojo piojo, acá la gravedad, la vamos a trabajar como 9,8. Ya, nada de andar aproximando a 10. No, tienen que trabajar la gravedad como 9,8. Y finalmente, vamos a usar harto, harto, la presión atmosférica, que puede ser de una atmósfera, de 101,325 pascales, o 101,3 kilopascales, o se las podemos dar en silla, etcétera, etcétera, etcétera. Para que se queden un poquito más tranquilos, la presión atmosférica, chiquillos, siempre la vamos a entregar. Siempre. Me dio un mensaje, en un segundo. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, como les decía, la presión atmosférica, siempre la vamos a entregar. Sigamos avanzando. Bueno, aquí pueden ver que un pistón sin fricción, se mueve libremente, por lo que tienen que considerar, que el roce, es de especial. Aquí, no nos vamos a preocupar del roce, nuevamente, como es un ramo introductorio, a la termodinámica, no vamos a considerar fuerzas no conservativas, que, en el fondo, generan un poco de problemas, a la hora de hacer las ecuaciones. Así que, esto es un cilindro pistón ideal, donde no hay roce. ¿Ya? Es una aplicación externa, de energía al sistema, que provoca un desplazamiento del émbolo. Como pueden ver aquí, acá teníamos el pistón, que encerraba el área amarilla, y al estar sometido a una temperatura diferente, este pistón se va a mover hacia arriba, y se va a desplazar una unidad delta X, ese color celeste que pueden ver ahí, en la imagen. Con esto, quiero que nos detengamos un buen rato. Los cilindro pistones, encierran en su interior un fluido, que puede ser agua, puede ser aceite, puede ser una sustancia. Como les dije yo, normalmente vamos a usar agua. Podría inicialmente, presentar secciones, con diferentes fases en su interior. Miren este ejemplo de acá chicos, es muy muy importante, porque acá están los primeros errores básicos de la materia. Un poco de hidratación. Bien, entonces, ¿dónde es el lápiz? Acá está. Como pueden ver aquí, tenemos vapor saturado, zona de mezcla, y líquido saturado. ¿Ya? Estas secciones no están en ese orden porque sí, sino porque tienen que estar así. Miren, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que tenemos una sección A, que tiene una calidad de 0,8? Tenemos una sección B, que tiene una calidad de 0,3, y tenemos una sección C, que tiene una calidad de 0,5. ¿Ya? Lo que normalmente hace el estudiante, antes de estudiar mucho para esta materia, ah, profe, entonces ya acá está la sección A, acá está la sección B, o acá está la sección C. Me las colocan en orden alfabético, que es lo más normal. Es lo más normal del mundo colocar las secciones en orden alfabético. Pero miren lo que están haciendo. Me están colocando una calidad de 0,8, una calidad de 0,3, y una calidad de 0,5. Entonces, cuando hacen esta barbaridad, aunque tengan todos los cálculos correctos, se les considera todo malo en el procedimiento. ¿Por qué? Vámonos a la definición de calidad. Calidad era la cantidad de vapor que hay en el sistema. La cantidad de vapor. Entonces, si la sección A es de 0,8, quiere decir que es un 80% vapor. ¿Cómo algo que es casi puro vapor va a estar por debajo de la sección B, por ejemplo, que es casi puro líquido? La sección B es casi puro líquido, por lo tanto, no puede estar por encima de un vapor. Entonces, el orden correcto, el orden correcto para esto tendría que ser más abajo tiene que ir la sección B, porque tiene la calidad más pequeña. Luego viene la sección C, que tiene la calidad intermedia. Y luego viene la sección A. Aspuche nunca. Sería B, C y A. ¿De acuerdo? Así que tengan mucho cuidado cuando les dé secciones que tengan calidades. Siempre, por lógica, tiene que ir más abajo lo líquido y más arriba lo que esté en fase de vapor. ¿Ya? Por supuesto que si tienen, por ejemplo, vapor sobrecalentado, ese tiene que ir por encima de todos. Todos. O sea, me refiero a que el orden sería el que ustedes siempre han conocido. Vapor sobrecalentado, vapor saturado, zona de mezcla, líquido saturado y líquido comprimido. Jamás puede haber una sección superior por debajo de una sección que no corresponde. Eso lo digo para que tengan mucho ojo. No sé si quedó claro eso, chicos. ¿Se entendió el tema del orden de las fases? Sí, profe. Genial. Genial. Ahora, hablando de estas secciones, a esta yo les voy a colocar sección A, sección B y sección C. Acá, ah, bueno, si quieren lo hago al revés. Espérame un segundo. Están diciendo, ya, hagámoslo sección A, sección B, sección C. Ahí sí. Ok. Escuchen muy bien esto. Acá es donde empieza un poquito a no complicarse la vida, pero sí importa mucho el orden de esos cálculos. Por ejemplo, cada sección, cada sección va a tener su masa. Yo voy a tener una masa de A, una masa de B y una masa de C. Y si yo las sumo todas, voy a tener la masa total. Del sistema. No se considera la masa del pistón como parte de la masa del sistema. Ojo con eso. Repito, la masa del pistón no se considera como parte de la masa del sistema. Pero, cada masa, sea de A, de B o de C, va a tener su componente líquida, masa de líquido de A más la masa de vapor de A más la masa de líquido de B más la masa de vapor de B y la masa de líquido de C más la masa de vapor de C. Por lo tanto, va a haber una masa de líquido total más una masa de vapor total. Porque puse de C, perdón. Total. ¿Ya? Entonces, fíjense que con tres secciones yo ya puedo tener, miren, ya puedo tener 12 variables. Y les puedo preguntar las 12. Y ahí es cuando uno empieza a complicarse la vida. Ah, es que son muchas fórmulas. Pero, acá uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que mirar. Uno tiene que ser precavido. Vamos por partes. La sección C, que tiene vapor saturado, ¿cuánto va a valer su masa de líquido? Cero. Porque no hay líquido. En la sección A, que es puro líquido saturado, ¿cuánto va a valer la masa de vapor? Cero. O sea, yo únicamente por conocer la definición de las secciones, ya puedo saber el resultado de dos variables. Y no solo de esas, porque me queda que la masa de C y la masa de vapor de C son iguales, y me queda que la masa de A y la masa de líquido A también son iguales. Entonces puedo decir que también eliminé dos variables más. O sea, que de las doce que tenía, solamente por entender las fases, ya conozco cuatro. ¿Se dan cuenta, no? Y finalmente, la zona de mezcla en la fase B, en la sección B, ahí no, ahí tengo las dos. Tengo tanto masa de líquido y tengo tanto masa de vapor. ¿Y por qué es tan, tan, tan importante que manejen muy bien el tema de las calidades de las secciones? Porque un valor, esto lo voy a escribir con color azul para que denote importancia. Ojalá pongan mucha atención con esta fórmula que voy a escribir. Ustedes perfectamente conocen que la calidad se calculaba como, no sé, una propiedad P, que P es de presión, a ver, una letra que no usemos nunca, la Z. Una propiedad Z menos el ZF sobre el ZG menos el ZF, ¿cierto? Donde el Z puede ser volumen, entalpía, energía o entropía. ¿Cierto? Esa es la fórmula que ustedes conocen para la calidad. Sin embargo, acá, como vamos a trabajar mucho con las masas, como pueden ver, nunca tienen que olvidarse de esta fórmula. La calidad tal cual le escribí arriba era la cantidad de vapor en el sistema. Por lo tanto, puedo escribirla como la masa de vapor sobre la masa total. Entonces, la masa de vapor queda igual y la masa total, ustedes saben que es la masa de líquido más la masa de vapor. para que tengan súper claro. Y, por supuesto, esta vendría siendo la calidad del sistema. Esta es la masa de vapor del sistema y esta es la masa total del sistema. O sea, me refiero a estas. pero también yo puedo decir, oye, pero la calidad en este caso de la sección C, si existe, vale 1. La calidad de la sección A, si existe, vale 0. Y la calidad de la sección B también existe. Debe ser un número entre 0 y 1. Eso quiere decir que además de jugar con las masas, yo puedo jugar con las calidades. Yo puedo jugar con las calidades. ¿Con qué más podemos jugar? Con los volúmenes específicos. Yo también voy a tener un volumen específico acá, que era el C, un volumen específico en B y un volumen específico en A. Y recuerden, y esto por favor, háganme caso. Esta es una propiedad específica. Nunca se olviden que vimos al principio del ramo las propiedades extensivas e intensivas, ¿cierto? Las propiedades específicas, como no dependen de la masa, recuerden que no, perdón, las propiedades específicas sí dependen, ahí me equivocé, las propiedades específicas sí dependen de la masa. Estas de acá, ustedes no las van a poder sumar. Yo no puedo sumar volúmenes específicos. No se puede. Esto para que lo tengan claro. Con los volúmenes específicos no van a poder trabajar. Pero sin embargo, sin embargo, ustedes saben que, bueno, este pistón va a tener un área. Esa área se va a mantener constante porque tanto la sección A como la sección B como la sección C van a compartir la misma área basal. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. el volumen específico que se mide en metro cúbico sobre kilogramos. Si yo lo multiplico, por ejemplo, por la masa de la sección que corresponde, es decir, por ejemplo, el volumen específico de A por la masa de A, ¿qué nos va a dar como resultado? La masa se mide en kilógramos. Entonces, kilógramo con kilógramo se elimina y ¿qué sobrevive? Néstor cúbico. ¿Quién apareció acá? El volumen total, el V mayúscula. Por lo tanto, el volumen específico de la sección A multiplicada por la masa de la sección A nos va a entregar como resultado el volumen total de A. Ah, mire, mire, qué buena. Otra forma de calcular el volumen, la masa o el volumen específico. Y otra cosa, el volumen total también se puede calcular a la antigüita como el área que se mide en metros por la altura, perdón, el área que se mide en metros cuadrados, por la altura de la sección A que se mide en metros. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. O sea, acá tienen otra fórmula para calcular el volumen total. Entonces, esta materia, chiquillos, en el fondo es un juego entre masas, volúmenes, alturas. Con esas tres propiedades yo puedo hacer un sinfín de fórmulas siempre y cuando tenga diferentes secciones. Por eso que es súper importante que manejen ustedes en los enunciados de los problemas con qué están trabajando. Profesor, me dejó una ensalada de fórmulas en la cabeza que no entiendo nada. Tranquilos porque les voy a hacer un resumen en un ratito más. Tengo una consulta. Consulta. Para el signo pistón solamente van a existir tres estados o de los que porque ahí veo que sólo está el de EBS, mezcla y líquido. Ya. Cristian, excelente tu pregunta pero por favor este es otro error garrafal. Estas de acá, ojalá estén poniendo mucha atención a esto, estas de acá no son estados. Repito, estos de acá no son estados, son secciones. Estas tres secciones pertenecen al estado 1. Pero puede que cuando el pistón se mueva, no sé, voy a hacerlo con color rojo, cuando el pistón ahora esté por acá, estos son los topes, mira, acá está el tope 1, acá está el tope 2 y en la número 2 el pistón llegó acá. Cuando el pistón llega acá, puede que ya no haya vapor saturado, mezcla y líquido saturado, puede que ahora haya pura mezcla, o puede que ahora haya mezcla y vapor saturado porque todo el líquido se vaporó, o cambió de fase, ¿me entiendes o no? Entonces, las secciones tienes que hablarlas por estado. Mira, vamos a hacer un pequeño, déme un segundo, pizarra. Se consultaba más la que entonces en un estado solo puede haber máximo tres secciones o van a estar las cinco? No, eso depende. Por ejemplo, en un estado pueden haber dos secciones, tres secciones o cuatro secciones. Por supuesto que nunca vamos a ser tan malos de ponerles cuatro o cosas así. ¿Ya? Pero no se acostumbren que siempre van a ser tres, pueden ser dos. ¿Ya? Ahora, inclusive hay ejercicios que tienen una sección pero esos son muy sencillos. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un resumen general. Vamos a hablar de cilindro, pistón con topes. Cilindro, pistón con topes. ¿Ya? Como yo les decía recién, cilindro, pistón con topes tiene tres estados. Imaginemos que son iguales los pistones, ya no me juzguen. Acá están los topes. Estoy aplicando todo mi arte attack para esto. Profe, ¿por qué no lo hacen un PPT? Porque me gusta hacer las clases con ustedes, pochín. Así lo van escribiendo conmigo, lo van haciendo conmigo, le sacan pantallazo. Ya. Vamos a tener primero que todo una sección inicial. Ahí está. Entonces, para que ustedes vean la creatividad de esto, este es el estado inicial. Ahí se emocionó un alumno, me rayó la pantalla, no se preocupe, yo lo borro. Tenemos el estado inicial, chiquillo. En el estado inicial, en el estado inicial, vamos a tener una presión inicial o una temperatura inicial y un volumen específico inicial. ¿De acuerdo? Pero luego, luego, el estado intermedio es siempre este, cuando el pistón llega justo a los topes. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir tal cual. El estado intermedio que se llama, estado intermedio, también se conoce cuando se llega justo a los topes. Cuando se llega justo a los topes. ¿De acuerdo? Cuando pase eso, el estado intermedio, ¿qué es lo que pasa? La presión, la presión del estado intermedio, siempre va a ser exactamente igual a la presión inicial. Siempre. Va a tener su propia temperatura y fíjense, acá parece un por, es un... Ahí está. Ahí, borré todo. Ah, qué terrible. Ahí sí. Ahí sí. Como les decía, la presión se va a mantener constante, va a tener su propia temperatura y fíjense, antiguamente el pistón ocupaba este volumen y en la sesión intermedia ocupa todo el cilindro. Por lo tanto, el volumen 2 siempre va a ser mayor que el volumen inicial. El volumen del estado inicial. ¿Ya? Y vendría ahora el último estado. Si tenemos un estado inicial, un estado intermedio, acá en un derroche de creatividad, este es el estado final. El estado final. ¿Ya? Y en el estado final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá el pistón se mantiene aquí, pero el pistón está igual que nosotros, esperando el cambio de fase. Entonces, quiere puro salir. Quiere puro salir este pistón, va a ejercer una presión muy grande para querer salir. Entonces, yo puedo decir acá que la presión 3, la presión del estado final, siempre va a ser mayor que la otra, que la presión del estado intermedio, pero fíjense que en cuanto al volumen, voy a seguir ocupando todo el cilindro, no voy a poder ocupar más. Por lo tanto, el volumen del estado final se mantiene siempre constante, a una temperatura 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de un cilindro pistón con topes? Regla número uno, tiene tres estados. Ahora, la que me preguntaba por ahí, Cristian, cada estado puede tener diferentes secciones, por ejemplo, el estado número uno puede tener líquido saturado y vapor saturado. El estado intermedio puede que ahora se me junte todo en mezcla y tenga un solo estado. Y el estado número tres puede tener solamente vapor sobrecalentado, por darte un ejemplo. Por darte un ejemplo. Entonces, me perdí, me perdí. Ah, ya. Otro detalle importante, ¿ok? El cilindro de pistón con topes tiene tres estados y esto es muy importante, chiquillos, por favor, anotenlo. Del estado inicial al estado intermedio, ¿qué tipo de proceso sucede? sucede un proceso isobárico y del estado intermedio al estado final sucede un proceso isogórico. O sea, chiquillos, que yo perfectamente, y esta es la pregunta que mata a bastantes estudiantes que están en la prueba, les pido calcular el trabajo y el calor. Piensen que esta prueba va a ser como en tres semanas más un mes, no tengo clara la fecha, no importa. Y hay muchos estudiantes que dan por pasada la materia de trabajo de calor. No, acá les puedo volver a preguntar el trabajo de calor. Y aquí es cuando dicen, no, profe, se va a tener muy complicada. Nada que ver, si el trabajo de un proceso isobárico es muy fácil de calcular, es P por delta B, y el trabajo del proceso isocótico siempre es cero. Entonces, ahí es como la pillería, todos se quedan como grabados en la cabeza, no, trabajo era muy difícil, había que hacer muchas cosas, una tabla, un gráfico, hacer las áreas, calcular, muchas cosas. Pero en un cilindro de pistón con topes no existe un proceso isotérmico. Por ende, nunca van a tener que hacer eso. Solo van a tener que hacerlo fáciles. ¿Ya? No sé si aquí hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, profe, la presión, la presión de qué, porque no cacho por qué se mantiene constante. la presión inicial, ¿por qué se mantiene constante en el estado intermedio? Sí. Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que aquí, del estado inicial al estado intermedio, no hay una, no hay una diferencia de presión, no, no hay ninguna gente que permita una diferencia de presión, porque mira, estos tres estados, estos tres estados, es como si tú le fueras sacando una foto al pistón. Entonces, fíjate muy bien lo que se considera como estado intermedio, es cuando llega justo a los topes. O sea, todavía no choca, o sea, sí choca, pero no está ejerciendo mayor presión para poder salir. Lo único que quiero retratar en el estado intermedio, es que ahora se va a ocupar todo el volumen. ¿Ya? Que se ocupa todo el volumen del cilindro. Esa es la única propiedad que en el fondo cambia con respecto al estado inicial. Y después en el estado final, ahí recién me preocupo por la presión. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera este estado intermedio, del estado inicial al estado final, me va a variar tanto el volumen como la presión. Y al variarme dos propiedades, ya no voy a poder graficar, no voy a poder buscar en tablas, nada. Porque recuerda que para poder buscar en tablas siempre tú vas a necesitar de dos datos. Siempre. Y esos dos datos tú los obtienes porque estás manteniendo constante por lo menos una propiedad. ¿Se entiende? Sí, profe, pero creo que pregunté mal, aunque sí me respondí otra duda. ¿La presión respecto a qué? ¿A la sustancia o al pistón? La presión respecto a la sustancia. Ah, ya. Aún no te he hablado, oye, ¿qué me está hablando? Milton Sandoval, profe. Oye, excelente pregunta la que me acabas de decir porque ni siquiera les he hablado de la presión. Ya, déjame un segundo, acá me llegó un... No me avises nada, por favor. Hay una presión del pistón que es la que tú me estás hablando y hay una presión de la sustancia. Cuando estoy hablando de los topes, cuando estoy hablando de los estados, todas estas propiedades son de la sustancia. Acuérdate que todas las masas, todos los volúmenes, todas las alturas son de la sustancia. Todo lo que es del pistón en sí, de esta marquita de acá, es aparte. ¿Ya? Entonces, recapitulando, un cilindro pistón con topes chiquillos tiene tres estados. El primer proceso es isovárico y el segundo es isocórico. Siempre recuerden que el volumen del estado intermedio es mayor que el del estado inicial porque ocupa todo el cilindro y que la presión del estado final siempre es mayor que la del estado intermedio. Ahora, profe, usted siempre me va a preguntar porque me he dado cuenta que a los estudiantes les encanta la palabra siempre porque significa que no van a haber cambios. Siempre me va a preguntar desde el estado inicial hacia el intermedio hacia el final. No. Yo les puedo entregar los datos del estado inicial y les digo ok, ahora calcule el estado intermedio y el estado final. O yo les puedo decir los datos del estado final y les puedo preguntar los del estado intermedio y los del estado inicial. O les puedo dar los datos del estado intermedio y les pido los del estado final y los del estado inicial. Esa es otra pillería donde el estudiante siempre hace puros ejercicios donde van desde el estado inicial hacia el intermedio hacia el final. Yo les puedo dar información de cualquier estado. Eso para que lo tengan súper claro. Porque teniendo un estado sí o sí van a conocer la información del otro porque si les doy información del tercer estado le estoy soplando el volumen del segundo. Si les doy la información del segundo estado les estoy soplando la presión del primero. Y si les doy la información del primer estado les estoy soplando la presión del segundo. ¿Ya? Ahora formulario formulario fórmulas que tienen que manejar para esta materia. Acá vayan anotando conmigo. Primero que todo lo que me hablaba aquí Milton creo que era la presión inicial de un cilindro de pistón con topes se calcula como la presión del pistón más la presión atmosférica. Esa es una fórmula. La presión atmosférica les acabo de decir que siempre se las vamos a entregar. Es un número. Por ende la presión del pistón es la que ustedes van a tener que calcular. ¿Cómo se calcula la presión del pistón? Bueno la presión si no lo recuerdan se calcula como fuerza partido en área. ¿Ya? Para que nunca se olviden de esa fórmula recuerden por ejemplo un ejemplo serían por ejemplo los esquíes. ¿Qué ocurre con los esquíes? Los esquíes aumentan el área de nuestros pies y como nuestra fuerza peso es constante hacen que la presión disminuye miren lo voy a escribir presión es fuerza partido en área si el área aumenta y la fuerza es constante la presión disminuye. Otro ejemplo un poco más cotidiano porque no todos han mandado en esquí son los tacones donde se disminuye el área de apoyo la fuerza peso es constante y la presión por lo tanto aumenta por eso es que duelen los pies cuando alguien usa tacones ¿ya? Ahora la fuerza peso ustedes saben que se calcula como la masa por la gravedad pero ¿qué masa debo colocar yo acá? La masa del pistón porque es la presión del pistón partido en el área. Siguiendo con las fórmulas el área ustedes la van a calcular como pi veces el diámetro al cuadrado partido en 4 o pi veces el radio al cuadrado cualquiera de las dos fórmulas está correcta yo siempre les recomiendo que usenla con el diámetro por el tema de decimales ¿ya? ¿Qué otra fórmula tienen que manejar? Bueno que la calidad ustedes la van a calcular como la masa de vapor sobre la masa total ¿Qué otra fórmula tienen que manejar? que el volumen total se puede calcular como el área por la altura o o como el volumen específico por la masa tienen dos formas de calcular el volumen total y la última fórmula y yo creo que la más importante la voy a colocar en color rojo es que cualquier propiedad total va a ser igual a su parte líquida más su parte gaseosa esto aplica para las masas esto aplica para los volúmenes esto aplica para todo a excepción a excepción de los volúmenes específicos los volúmenes específicos vuelvo a decir que no se pueden sumar ¿ya? pero si los volúmenes totales o sea el volumen total del sistema es igual al volumen de líquido más el volumen de vapor la masa total es la masa de líquido más la masa de vapor no sepo el volumen total de la sección a es el volumen total de líquido de a más el volumen total de vapor de a y así pueden ir jugando e inventar una tracalada de fórmulas que van a poder usar según los datos lo que ustedes no logran chiquillos les acabo de ver el 50% de toda la materia de pistón miren alguna duda alguna pregunta algún reclamo o seguimos avanzando por mi parte yo lo cambié de preguntar entonces esto básicamente pudo andar jugando con ecuaciones y ha sido un montón de despejes o no exactamente son puras ecuaciones pero ojo de aquí va otro tip ojalá que los vayan podría dejarlo como como segundos en youtube el tercer tip de esta materia chiquillos acá la principal voy a dejar proyectadas las fórmulas para que les vayan copiando por mientras ya es el área de un cilindro o es de un círculo ya voy a responder esa pregunta primero el área es de un círculo porque es la sección transversal del cilindro si tu un cilindro lo partes a la mitad y lo miras desde arriba te queda un círculo es el área de un círculo con respecto a la otra pregunta el tip en esta materia siempre hemos tenido problemas con el tiempo profes que es muy poco tiempo profes que una hora y media es muy poco antes dábamos tres horas dos horas y tanto y siempre lo encontraba muy poco muy poco y por qué pasa eso y siempre cuando mostramos las pautas o hacemos los ejercicios de prueba con los alumnos se dan cuenta su problema el problema es que hay tantas cosas que hacer o tantas cosas que pueden hacer que se entretienen en eso y no lo que se les está preguntando por ejemplo yo les digo letra A determine determine la presión inicial nada más vale 100 puntos y es toda la prueba determina la presión inicial y ustedes me calculan la temperatura final me calculan el volumen intermedio me calculan todas las masas las 12 masas las 15 masas me calculan el volumen de la sección final de vapor profe yo le calculé esto 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 pero nunca me calculó la presión que es lo que yo les estaba preguntando porque no se les ocurre al principio cómo hacerlo lo cual es normal y muchos estudiantes en vez de gastar tiempo pensando cómo calcular lo que se les está pidiendo se ponen a calcular cosas que saben que pueden calcular porque no es que esto lo puedo usar después seguramente este valor lo voy a poder usar después para un cálculo futuro y se van en esa y en esa y nunca nunca obtienen lo necesario para calcular lo que se les está preguntando y cuando por fin se les ilumina la cabeza así es profe ven el tiempo oh pasaron dos horas hay que entregar y no hicieron la respuesta correcta ¿ya? entonces tengan mucho mucho cuidado chiquillos porque en esta materia es fácil calcular cosas que no les van a servir para lo que se les está preguntando ¿ya? vamos a seguir entonces con la materia ¿profe? dígame con respecto por ejemplo al ejercicio ¿se dicen algún enunciado si con el ejercicio no sé con topes o con resorte? sí de todas maneras o sea siempre tiene que decir se tiene un cilindro pistón con topes o te va a decir la palabra resorte ¿ya? ah ya vamos a continuar entonces con el caso número dos se llama cilindro pistón con resorte démenme un segundo chiquillos bien chiquillos vamos a continuar entonces con la segunda parte que es el cilindro pistón con resorte ¿ya? este para fortuna de todos es más facilito porque tiene únicamente dos estados y en un derroche de creatividad se llama estado inicial y aunque ustedes no lo crean estado final esos son los nombres de los estados ¿qué es lo que pasa acá? voy a hacer la pulsa no más ya acá se tiene un cilindro un pistón con un resorte en reposo ahora el pistón puede tanto puede expandirse así que el resorte se contrae o puede disminuir y el resorte se va a expandir pueden ocurrir ambas cosas ¿ya? o sea una de las dos va a ocurrir o se contrae el resorte o se expande el resorte ¿ya? ahí hay un juego con el signo el estado inicial tiene una presión inicial un volumen inicial y una temperatura inicial y el estado final tiene una presión final un volumen final y una temperatura final es decir en un cilindro de pistón con resorte no se mantiene nada constante ¿profe puede tener secciones entre medio igual como un líquido saturado y un vapor saturado? sí tiene las mismas propiedades que un cilindro de pistón con topes solo que ahora hay un resorte ¿ya? y profe ¿en qué cambia? ¿en qué cambia un pistón con resorte estoy grabando ¿cierto? sí ¿en qué cambia un pistón con resorte versus un pistón con topes? bueno el pistón con resorte primero que todo tiene solamente dos estados no tres el pistón con resorte no mantiene nada constante en cambio en el con topes había un proceso isovárico y un proceso isocórico y lo otro es lo siguiente la presión inicial sigue siendo la presión de pistón más la presión atmosférica eso no ha cambiado es la misma fórmula la presión de final la presión del estado número dos se calcula como la presión inicial más la presión que ejerza el resorte esa es la principal diferencia esta es la única relación esta es la única relación que hay entre el estado inicial y el estado intermedio déjame un segundo chicos que me están llamando ya como les iba diciendo acá tenemos la presión dos ya que es la presión inicial más la presión del resorte la presión del resorte se calcula como la constante del resorte por el delta x que es la elongación que este sufre partido en el área esa es la única fórmula nueva que aparece en este tipo de ejercicio todo el resto se mantiene constante es decir las fórmulas de las masas las fórmulas de los volúmenes las fórmulas de las alturas todo 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 se mantiene constante ya y habiéndoles visto esta fórmula de acá yo les puedo decir chiquillos que todo lo que respecta a materia de cilindro y pistón lo acabamos de ver ahora queda únicamente ejercicios o sea que ya tienen en su poder las herramientas para poder hacer el 50% de la cátedra número 2 voy a pausar la grabación para escuchar sus preguntas aquí salió una muy buena pregunta con respecto a la constante de elasticidad de que si la vamos a dar o no para los para los enunciados de las preguntas si es que no se las doy es porque se las voy a preguntar si no se las voy a entregar y en el caso que no les entregue la constante K y tampoco se las pida es porque no es necesaria para poder hacer el ejercicio ¿ya? entonces muchos alumnos de repente imaginen que no se las diera me van a decir profe no dio la constante yo le respondo ahí no es necesario no es necesario y no se quedan ahí se quedan metidos y no se ponen a buscar una forma de hacer el ejercicio sin la constante bien chicos vamos a dejar la grabación hasta acá porque ya les di todo lo que es materia la próxima clase por favor no falten porque vamos a hacer ejercicios de esto y van a ver lo entretenido que es y eso gracias por haber venido a clases les voy a dejar en la descripción del video otros videos con ejercicios por si quieren ir adelantando materia si no el próximo martes haremos un ejercicio un ejercicio un ejercicio